El contenido de este vídeo tiene fines educativos y no se pretende incentivar el consumo. 25 años después de esta popular canción, la marihuana llega al Congreso de los Diputados en España para regular su uso con fines medicinales y recreativos. El problema que tiene la marihuana es que te coloca, tiene efectos psicotrópicos y actúa sobre el sistema nervioso cambiando tu estado de ánimo, el de comportamiento y la concentración, por lo que esto ha sido una barrera para su legalización. Mi opinión personal es que llegamos tarde, más de 50 países en todo el mundo ya la han legalizado y para lo que para muchos es una droga, para otros es una opción para aliviar síntomas procedentes de distintas enfermedades. Mirad el siguiente testimonio. Hola a todos, hoy os vengo a hablar sobre la enfermedad de mi madre. Hace unos 25 años le diagnosticaron febermia, una enfermedad crónica que causa dolores y a un agotamiento generalizado. Comenzó por su tratamiento habitual, pero con el tiempo la enfermedad fue avanzando y la medicación dejó de hacer efecto. Llegó a nuestros oídos el uso terapéutico de la planta cannabis activa. Lo que al principio fue miedo y duda, con el tiempo se demostró que sus dolores se redujeron y mejoró su calidad de vida. En líneas generales, de la planta del cannabis se pueden obtener dos principios activos. El THC, conocido como tetrahidrocannabinol, es el responsable de los efectos psicoactivos. Esta sustancia te coloca y no es legal su comercialización. Por otro lado, el CBD o cannabidiol es el principio activo al que se le atribuyen ciertas propiedades medicinales y además no te coloca. Existen distintas cepas de cannabis, pero se conoce como marihuana aquella que contiene altos contenidos de THC y bajos en CBD. Este compuesto, como sabéis, se encuentra en la flor de las plantas femeninas no fecundadas, por lo que el THC puede crear adición y producir subidón o colocón tras la ingesta. Por otro lado, tenemos otras cepas de cannabis comúnmente conocidas como cáñamo, que son ricas en CBD y contienen cantidades insignificativas de THC. El CBD se encuentra principalmente en semillas, tallos y hojas. El CBD no produce efectos psicotrópicos, no es tóxico, no crea adición y no produce subidón ni te coloca. De hecho, el CBD está muy de moda. El éxito del CBD es porque está ayudando a mejorar enfermedades, no a sanar, sino que disminuye algunos de los síntomas incómodos de ciertas enfermedades. De hecho, la Organización Mundial de la Salud señala que el CBD no parece ser nocivo y que podría tener algún efecto terapéutico en ciertas enfermedades crónicas y en la epilepsia. También existen estudios que indican que reduce el dolor y la inflamación en articulaciones y a nivel muscular y puede paliar los efectos secundarios que produce la quimioterapia, náuseas, vómitos y falta de apetito. Encontramos productos comerciales con CBD en farmacias, algunos supermercados y en tiendas físicas y online. Existen productos CBD en aceites, cremas, jabón e incluso velas. Esperemos que pronto se legalice el uso de esta sustancia con fines medicinales para poder obtener productos comerciales con proporciones equilibradas de CBD y THC efectivas para el tratamiento de enfermedades. Además, es importante continuar investigando para conocer los efectos adversos que tiene el consumo de esta sustancia sobre las personas con enfermedades crónicas. Muchas gracias. Si te interesan estos vídeos sobre los alimentos y su relación con la ciencia, dale al like, suscríbete al canal y toca la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos. No olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Muchas gracias.